Y creemos que ya es hora que este país cambie, que este país reconozca el que las parejas del mismo sexo tenemos que tener derechos. Hay tres proyectos en este momento, dos presentados y este va a ser presentado esta semana, para reconocer a las parejas del mismo sexo, el reconocimiento de la unión de hechos, modificando el artículo 242 del Código Familia, las sociedades de convivencia y ahora el matrimonio igualitario. Yo creo que los diputados y diputadas tienen que aprobar alguna de estas tres gestiones, de estos tres proyectos en esta legislatura, porque no pueden ir postergando más el cumplimiento de los derechos humanos.